de la mañana con 31 minutos ya estamos de regreso y tenemos actualización informativa correspondiente a la información el protocolo que estableció con red con la llegada de la semana santa recuerde que en las diferentes playas se está buscando pues en las diferentes aglomeraciones masivas y también en los diferentes cortejos procesionales también donde muchos subatemaltecos llegan para poder disfrutar de este tiempo de descanso con esas tradiciones visitar las playas o bien reunirse en familia sin embargo para evitar diferentes incidentes se han brindado una serie de recomendaciones cuáles son ya nos acompaña precisamente marielos fuentes él ha consultado precisamente ella le ha consultado al vocero de conred estas recomendaciones para recargar las ya previo a esta semana mayor adelante más bienvenida así es compañeros un gusto saludarlo durante esta mañana contamos con información importante y es que debemos mencionar que ya el fin de semana se espera la afluencia masiva de personas en lugares turísticos y en iglesias específicamente con el inicio de la semana santa y pues en esta mañana nos encontramos con rodolfo garcía portavoz de conred quien nos mencionará precisamente pues cuáles son esas medidas de seguridad que se han tomado con las hermandades de las iglesias efectivamente para este año en reuniones interinstitucionales se convocó a las hermandades y en coordinación con ellas se hicieron los planes operativos y también las los planes de evacuación que ellos deberían cumplir durante este periodo así que la novedad para esta semana santa se estarán haciendo monitoreos para el cumplimiento de las mismas en coordinación con cada enlace de las hermandades y es que debemos mencionar específicamente que durante la semana santa que se vivieron todavía en pandemia con algunas restricciones se pudo controlar precisamente la afluencia de personas que ingresan a las iglesias y a pesar de que este año pues ya se han retirado las instrucciones de salud estas continuarán pero precisamente para evitar pues un accidente dentro de estos lugares y no únicamente son las iglesias quienes pasarán por este protocolo efectivamente parte de los planes operativos en los centros religiosos es que ellos tienen que establecer cuáles serán las medidas de prevención necesarias como por ejemplo controlar que los flujos de personas sean controlados como el tipo de aglomeración la cantidad de personas las rutas de evacuación de ingreso y egreso para que no sobrepase las capacidades también los respectivos templos y esto con la finalidad pues de velar por la seguridad de los que van a visitar las iglesias así como tener por ejemplo dependiendo de la cantidad de personas que hayan en cada centro deben cumplir ciertas normas esto es en cumplimiento a la norma para la reducción de desastres número 4 sobre los la organización de eventos socio-organizativos y es que fuera de cámaras comentábamos precisamente que pues dependerá del espacio que tengan ya sea las iglesias o también los lugares donde se realicen conciertos y demás actividades de verano entonces pues depende si es un espacio cerrado esto podrá generar aproximadamente 100 personas las que tengan la capacidad de entrar y en espacios abiertos 500 o nuevamente mencionamos esto dependerá del espacio que cuenten para realizar estas actividades bueno y finalmente pues también cuáles son esas pues medidas de seguridad que se deben de tomar a la hora de organizar un evento de este efectivamente hacemos una invitación a tomar las medidas de prevención visitar nuestro sitio web donde nosotros en un desplegado de las normas para la reducción de desastres pues tenemos especificado cuáles son las medidas que se deben tomar para cada uno de los eventos que se organizan esto está clasificado por ejemplo en eventos socio organizativos estamos hablando de conciertos a cualquier actividad religiosa o cualquier actividad que nosotros vamos a realizar donde hay aglomeraciones de personas pues deben cumplirse las normas para la reducción de desastres dependiendo de la cantidad de personas si es en espacio abierto o espacio cerrado y pues una de las requisitos que nosotros solicitamos que se cumplan es por ejemplo que hayan rutas de evacuación debidamente identificadas también que haya suficiente personal de seguridad y de salud para poder asistir a las personas por cualquier situación de riesgo emergencia o desastre que se pueda presentar así como pues velarlas por las diferentes requisitos que se solicitan para la organización de los eventos y es que específicamente cuando nos referimos a aglomeración de personas y estos eventos masivos se debe siempre de contar con paramédicos que estén pues al resguardo de las personas que están en estos lugares y más cuando nos referimos también a conciertos que se organizan por ejemplo en escuintla o lugares donde son muy calurosos donde pues se repite mucho pues en la deshidratación y demás pues recomendaciones que también realizan los socorristas para evitar precisamente este tipo de emergencias entre otras recomendaciones que se puede mencionar es que también a los menores durante esta época precisamente pues ellos cuenten con algún gafete de identificación para evitar que los menores de edad se extravíen entre las multitudes así que esta es parte de la información que les tenemos durante esta mañana de los protocolos de seguridad que se deben de seguir durante esta temporada de verano donde pues la mayor parte de personas iniciará su travesía por el país a partir de este fin de semana así que con esta información regresamos a estudios en antes recordándoles que continúen en sintonía de TN 23 muchísimas gracias María los fuentes por esta amplia información al recuerdo estimado televidente recientemente un equipo periodístico de TN 23 visitó una de las playas más importantes acá en Guatemala y también diferentes cortejos procesionales donde indicaban los socorristas que la mayor emergencia que se presenta durante esta aglomeración de personas son los extravíos de menores es por eso que las autoridades recalcan que hay que tener protocoles tanto de parte de las autoridades como también de padres de familia para poder evitar incidentes enfermedades respiratorias y también la pérdida de niños que es algo muy común está en esta temporada así que por favor tenga muchísima precaución a realizar esos protocolos revisa esos protocolos y sobre todo tengan su teléfono celular esos números de emergencia que van a servir para poder auxiliarse o auxiliar a otra persona en una situación